El 28 de enero de este año comenzó a trabajar la Casa de Justicia aquí en Pérez Celedón. Más de 30 situaciones se vienen atendiendo por semana en este despacho ubicado en el Complejo Cultural de San Isidro del General. Al cumplir nueve meses exactos de funcionamiento, el encargado fue claro que esperan que más personas se acerquen para que puedan resolver casos mediante el diálogo y la mediación. Más o menos hay un promedio de unos de 30 a 35 atenciones, atenciones quiere decir personas que llegan a solicitar. Hay veces mucho más porque muchas atenciones telefónicas no se registran, porque no competen, no son asuntos que competen a la Casa de Justicia. Sin embargo, sí es muy lamentable que a pesar de que hayan tantas solicitudes, la cantidad de mediaciones es más bien relativamente baja. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a la demanda, a la denuncia. Esta Casa de Justicia es un centro de conciliación vecinal y familiar, donde se pueden atender conflictos como linderos, servidumbres, ruidos excesivos, contaminación con humo, aguas residuales y pluviales, basura, daños menores a la propiedad, incumplimiento de contratos, entre otros. El ciudadano común, bueno, todos los ciudadanos, la mayoría, nos hemos acostumbrado a judicializar los temas, a demandar, a denunciar. Hay una cultura, o sea, tenemos una deficiencia, cultura de diálogo. Esa es una de nuestras labores, fomentar una cultura de paz dentro de la sociedad y fomentar el diálogo, precisamente para que las personas no tengan que acudir a los tribunales, para que los procesos, que los problemas pequeños, las diferencias pequeñas, se resuelvan en la Casa de Justicia sin necesidad de acudir a difíciles y larguísimos, costosos procesos judiciales. Este jueves 28 de octubre, se reunieron también con los facilitadores judiciales, que son personas que viven estos casos muy de cerca a lo interno del cantón. Queríamos exponer a los facilitadores judiciales las funciones que Casa de Justicia realiza en Pérez de León, bueno, y en todo el país, porque nosotros somos 15 casas de justicia, que en todas las casas se hace lo mismo. Esa es la idea primordial, explicar nuestras funciones. El número de la Casa de Justicia aquí en Pérez de León es 2771-4050.